500 novillos en vivo y en todo color para todos ustedes compadrito de las causitas que nos piden un chingo en las privadonas se los me hago a todo el gusto del mundo, compadrán y caralito y dice Cuando salimos de rancho Con la muerte en Avellana Cuántos trabajos pasamos Con aquella gran manada Que no salú pa' mi abuelito Javier Hasta la ciénaga se hago seco, compadrito Jómalo, jómalo, jómalo Jómalo, jómalo Echolal Y en el tono de yo será Jómalo, jómalo Jómalo, jómalo Jómalo, jómalo Jómalo, jómalo Jómalo, jómalo Solos volvimos para Este veinte me quitaron Y son los quinientos novedos, oiga Y arriba las sierras Y este saludo se va hasta Durango, paparito Con mi compa Peter Sube las pinchas estéreo, oiga Una sangre enterada, oiga Quinientos novedos, oiga Quilombiano del Paloma Censo con Toro Bragado El cantora lo lanzó En su caballo es venado La mamá de Horachero A la fe, carnal Capir Me pregunta acá por ahí Que la sol me da de mi hijo Que no lo he visto llegar Señora, si le dijera Llevamos hasta Santiago con Horacio Para pedirle herrera con Perito Se pusieron hasta llorar Para los leves de Mario Para los leves de Mario A esta base continuo Que no lo he visto A la fe, carnal Para los leves de Mario Y el cantor Por el cantor Por el cantor Por el cantor Por el cantor Mi amor Mi amor está en el mío Ya no tengo que cantar Conjar Por el cantor Por el cantor Mi amor ¡Es con eso los confusos! Es con eso los confusos Don Simón, el cálculo